Después de 30 años de ausencia Y porque tú lo pediste a través de las diferentes redes sociales A las estaciones de radio Y en comunicación directa Regresa el que nunca se fue Para presentarte todos los éxitos de tus recuerdos Quiero bailar con Marta Alicia Hay hombre que negra tan sabrosa Cuando baila un polo se alborota Antes que me gusta canelosa Éxitos dedicados con todo cariño para todos ustedes Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás y nunca pierdas el recuerdo Para las chiquillas inexpertas Siento una nostalgia También siento pena Es una condena Que me llevará a la muerte Y para todos los que andan en las sillas voladoras ¡Claro, claro! Y porque recordar es volver a vivir Te pusiste a decir Te pusiste a decir Que ya tú no me querías Pero veo que eres así Pero veo que eres así Tú me quieres toda a mí Dame un besito cortado Así como enamorado Damas y caballeros Señores y señoras Con ustedes El original Humberto Javier Lizaraga Y el super campeón El super estrella ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! La canción es tu tema, que te quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, todo vivirá de la ilusión Y mi pobre alma llorará, todo vivirá de la ilusión Espera, que pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti Espera, que pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti ¡Sola de San Diego a una tienda! ¡Esta es la madre, la madre, la madre! ¡Se rinco a cantar como cuba allí En los lindos siempre es mi base de Dios Este amor que pienso hace su viaje Que será tu largo con mi deseo Escucha cariño a mi serenata Al que me escuche la canción Escucha cariño a mi serenata Al que me escuche la canción Como yo te quiero con ternura Y en el llanto fresco todo mi amor Como yo te quiero con ternura Y en el llanto fresco todo mi amor Vamos a apuntar un buen amor Para que viva el decre de estudiantes Vamos a apuntar un buen amor Para que viva el decre de estudiantes Y al que se me acabará el dolor Y sin preocuparte a mi clase Y al que se me acabará el dolor Y sin preocuparte a mi clase Te vengo a cantar como su venid En los libros siempre soy más limpio Y el amor que sientes que tú y a ti Estará a tu lado, venideteo Los aplausos son en vivo, no son grabados Eso, Miguel de Santillo Un saludo para toda la gente que andaba trabajando Se fue a bañar A disfrutar un poquito, un descansito Y se vino a la segundo set musical De sus amigos de siempre El super campeón, super estrella Saludos a toda la gente con sus celulares En vivo, transmitiendo A todos los países del mundo Hasta Rusia Hasta los mexicanos que andan allá Los compatriotas mexicanos Un saludo Y para la selección mexicana Un aplauso Para el tremendo Chetos Por supuesto Y nos vamos con esta cumbia sabrosa Para que la baile y la cante Se llama Carmela Carmela ¡Felicidades! 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 Estoy viento, eres yo Carmela, que solo me siento. Te dije, Carmela, oye, no te vayas, porque si te vas, se entriste en mi alma. Te dije, Carmela, oye, no te vayas, porque si te vas, se entriste en mi alma, si no vuelves pronto, Carmela, de pena me muero. Si no vuelves pronto, Carmela, de pena me muero. Si no fue Carmela, la que me dejó fue tu hermano. Ay, qué pena llevo, ay, qué sufrimiento, me dejó Carmela, que solo me siento. Ay, qué pena llevo, ay, qué sufrimiento, me dejó Carmela, que solo me siento. Me dejó Carmela, oye, no te vayas, porque si te vas, se entriste en mi alma, se entriste en mi alma. Ay, qué pena llevo, ay, qué pena llevo, oye, no te vayas, oye, si te vas, se entriste en mi alma. Ay, qué pena llevo, ay, qué pena llevo, a ti no te vayas, a ti no te vayas. Ay, qué pena llevo, ay, qué sufrimiento, a ti no te vayas. Si no vuelves pronto, perdida, en pena me muero. Si no vuelves pronto, perdida, en pena me muero. Ay, qué pena llevo, ay, qué pena llevo. Ahora vamos en punto derä育目 Iris B. Ay, qué pena llevo. Ay, qué pena llevo, ay, qué pena llevo. Ah, qué pena llevo, ay, qué pena llevo. A familiar cationale, ¡Gracias! 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 Llegamos hasta las 5 de la mañana, porque la otra semana no hay diversión, Leysen acuérdense, vamos a complacer a todas las ramitas y caballeros. La camiseta tiene Joque Duarte, Joque Duarte. Ok, vamos a complacerlos con más música, esto se llama el libro de Cumbia, María Luisa, y márcale. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Hay pendientes también Con nuestra próxima grabación para todos ustedes Ya muy pendientes Está la grabación de la puerta Así que la puertecita va a abrirse ya A estrenar nuevo material Y lo vamos a venir a estrenar aquí Vamos a continuar Con más música, más música Y aquí hago saludos a toda la gente que está hasta allá atrás Saluditos a toda la gente que está sentadita Y a bailar más adelante Claro que sí Aléjate de mí Para Toño Eh Toño La tiras cacheteando el pavimento Especialmente para Toño Claro que sí, aléjate de mí Vámonos con lo más reciente Lo más nuevo que está allá en las redes sociales Esto se llama Arismo de Cumbia Maricuta Y ahí a bailar más Yo soy en as y ¡Vamos! 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 Saludos para Mi esposa Mi esposa Norma Ramírez ¡Claro que sí! ¿Ya no hay más por aquí? ¿Para usted la esposa? Esa esposa, a muchos celulares. Ok. De parte de su esposo, claro. Saludito. La de que soy tan pobre, nos han perdido, señor Humberto. Después de esto, así, claro que sí. No te quede mal, te favor, hombre, chihuahua. El aplauso para Humberto, para que la cante. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dos, tres! ¡Dicentillo! ¡Dos, tres! ¡Alejate de mí! ¡Sigue con tu camino! 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 ¡Sigue con tu camino! ¡Sigue con tu camino! ¡Sigue con tu camino! ¡Alejate de mí! ¡Sigue con tu camino! 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 ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! ¡Seguro que contigo va a ganar en el mundo! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Abuelo de todo 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 Abuelo de todo